León 28 grados en la temperatura, esperando precipitaciones que también se van a registrar al sur de la República Mexicana y al sureste nacional. Esos son algunos puntos en cuanto a valores de temperatura que se estiman hoy por la tarde en el norte, centro y sur de la República Mexicana. Ahí está la nubosidad variable que provoca estas precipitaciones en algunos puntos del país y que van a ser pues también motivo de que se registren lluvias lo que resta de este día, al menos aquí en Guadalajara, incluso por la noche del día de hoy. Ahí está la imagen de satélite que observa la trayectoria de esa baja presión que ha sido muy importante y bastante mencionada en las últimas horas a través pues de seguramente todos estos espacios del telediario porque hablamos de que ha sido el motivo por el que se desarrollen lluvias y que han alcanzado incluso a la parte de Guadalajara. Así que para no perdernos en ese pronóstico, incluso para el día de hoy la temperatura no puede marcar más de 28 grados. Así que aproveche la tarde, esperamos cielo mayormente nublado con lluvia y tormenta eléctrica en un 70% de su posibilidad. Al caer la noche, desde luego cae la temperatura o caen los valores en el termómetro. Esperando cerrar la jornada con 20 grados, mismas condiciones de cielo, la posibilidad de precipitación que se va a mantener prácticamente a lo que resta de este...